Hola chicos del canal de YouTube Hoy vamos a hacer otro juego Aquí, obviamente Y hoy les tengo un nuevo juego Llamando Guns of Vegas Como lo pueden ver, está aquí, míralo ahí Míralo aquí, y los vamos a jugar Así que dejen mucho like Para que vean más Guns of Vegas En el canal, así que Vamos a jugar ahora Ah, yo estaba jugando Espérense Bueno Bueno chicos, estamos aquí en el carro Aquí Me avance un poquito Mis padres están hablando Entonces Vamos Yo quiero atropellar a alguien Bueno, vamos a un lugar que sea divertido Lo que saben manejar Que juegan muy bien Entonces Entonces ¿Quién quiere esto ahora? Ajá Eso ¿Está grabando? Ajá Dí hola ¿Vámonos? Vámonos Miren chicos, miren Miren Miren, miren, miren Miren, 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 miren ya estoy cansado de este auto, no camina nada ya, miren, miren, desde el día yo quería, son como las cuatro de las maneras no, no dice la hora pero yo creo que son como las cuatro, miren yo quiero una lambollín miren, 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 yo quiero una lambollín ven, 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 ven no, no si la pierna voy a gritar el grito del grito que voy a gritar a ver, así, me paro aquí, así me la monto bueno, a mi amigo no, 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 no pero se me cae, que no se me cae esa es una genia esa es una genia ya tengo mi lambollín y rosa yey, soy un barrio que le gustan esas cosas la radio la quiero bueno, esa es mi canción favorita aquí en el juego claro vean como bailo con mi pistolita bueno bueno, no sé, quiero ir a un hotel que hay piscina pero no me recordaba donde está así que vamos a ver a ver voy a ir por aquí para ver si pueden encontrar hay un hotel chicos pero no sé donde está entonces lo que quiero decir es que vamos a ir conmigo pues mil horas después es mil horas después yo creo como que estaba por acá entonces a ver si está por acá eh así ¿dónde está? aquí ¡ay, ay no! pobre de mí pero cállame el lambollín y primera vez para limpiar el lambollín eh ¿qué será que ha sido aquí? el lambollín no sé yo creo que no está en la noche en la noche ay, ya pensé en ese aúl no sé vamos a ver a matarla uh esas muertas no, no, no ah ¿cómo que no pasó? a matarla vamos a matarla chicas quiero matarla quiero matarla quiero matarla quiero matarla quiero matarla ¿qué es que se cae? ¿qué es que se cae? ya te maté ya te maté esta 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 vamos a matar vamos a matar que muy bien desapareció ya porque mira mi primera vez miren como lloro manejando y llorando hacia pero como me salia ahora ustedes vieron como lo lloró no lo vio una moto hola señor yo les quiero decir loco váyase váyase es que usted es muy loco yo estaba un rato vamos a darle así bueno yo creo como que estaba para acá el lugar lo voy a buscar ya es mediodía loco como que estaba si era por aquí por fin que ya lo encuentro o si era por aquí era por acá voy a avanzar para que nos vean mirenlo allí esos voy a doblar para que vean la calle esto esto ya está aquí mira yo quiero ese carro para mi vacaciones miren miren señor hola hola yo quiero ese carro yo quiero ese carro señor miren viene con su hija hola señor me deja su hija a ver permiso ay yo me esta persiguiendo de la policia no puedo quedarme a la piscina no 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 fue un asiento ya me voy a escapar de la policia deben en los comentarios que si esta bien escaparse de la policia no me termina me termina agarrando y me voy a gritar en el héroe ok wow 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 ya ay ay si que bien esta llena ah miren tiene que escaparse ya ya no me hicieron me hicieron cargar una rampa para nada esto es que no se hace nada no puedo hacer ustedes hicieron me hicieron cargar una rampa de como de 30 kilos y y y ya ya no me agasaron equipo saben lo que es eso saben lo que es equipo equipo saben lo que es eso saben ustedes saben saben miren voy a montar mi autito para que no me sienta mal lo voy a dejar lo voy a dejar lo voy a dejar entonces a ver quitarme la basurita porque aquí no se entiende el basurito entonces eh arrancamos 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 a ver si podemos si que quitarme la uuuh que buena canción para este momento uuuh voy a ver si tengo una ropita no quiero no quiero rabia ok ya no quiero rabia ok no quiero rabia estoy muy triste porque atropellé la gente y me persiguieron los policías Eso no es el momento para canciones A ver Hay piscina Hay blanco Yo me voy a parquear aquí Y me voy a poner una ropita para la piscina Si encuentro es claro A ver si yo tengo No tengo Es de esa ropa Es de esa ropa Tengo 14 15 diamantes Yo pensaba que no tenía diamantes Entonces A ver No quiero esto Ah no faltan los de sí Estos Yo sé eso No tengo nada Es el teléfono No, no, no No tengo dinero No, miren Lo compré Vamos a avanzar Cosa Que estoy grabando Miren como nada Miren como nada Quiero más tequila Para la vida Me voy a dejar Ay, es que está Estoy muy comentable Antes de que se descargue Sí Abollamos Sí Sí Ya tengo para Me voy a dejar En la pistola Y a ver ¿Está bien? Debe en tu delito ¿Está bien? Sí Bueno, bueno Vamos a tirar Vamos a tirarlo Yay Ay, pero Se está descargando Mi tabla Se está descargando Ay, pero Que no hablen Antes que nada Voy a matar Voy a matar Tengo que matar A alguien Obviamente A ver Se está Se está Está descargando Mi tabla Y les voy a decir Rapidito Hasta acá Vamos a llegar Por hoy Chicos Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen mucho Para más Gastor Vegas En el canal Y si no están suscritos Suscríbanse ya Entonces Nos veremos Hasta el próximo video En Gastor Vegas Adiós 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 chicos Suscríbanse Y dejen Los comentarios Y dejen mucho like Para 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 más videos De Gastor Vegas Así que adiós